La ingeniería puede ser un agente de cambio social y para eso es que estamos enmarcados en este proyecto de Ingeniería 2030, en el cual estamos en conjunto con la Universidad Católica de Santiago, y dentro de ese gran proyecto está este STEM que le hemos llamado a este taller. Más que traer alumnos y hacerle un curso de física, química o biología formal, hemos querido cambiar ese switch y hacer directamente cursos desde problemas desde la ingeniería. O sea, lo llevaron en la mayoría de ellos a ver un problema real. La pregunta que hicimos los chicos fue, bueno, ¿es posible generar un alimento sin producir residuos? En el caso de regnetas, uno obtiene el carnet, que es el filete, el cual se puede procesar térmicamente para generar un enlatado, por ejemplo, como éste. O bien un producto más gourmet que puede ir dentro de este tipo de envases que es una bolsa autoclavable. Uno de los aspectos importantes de nosotros como Universidad es darnos a conocer a la comunidad, a través de estas instancias, abrí las puertas de la Universidad a estudiantes. Vengo del Colegio Santo Tomás de Portomón, estudio allá, estoy en cuarto medio, así que estoy viendo los últimos para definir mi futuro. Quería decidir mi futuro y ver las distintas áreas que nos ofrecían los talleres. Fue una experiencia buena, andábamos en grupo, unas actividades distintas fuera de lo común. Me dejó sin palabras los procesos, la dedicación que le pusieron y el entusiasmo de cada uno de los monitores y los profesores para darnos a entender lo que ellos saben y transmitirnos sus conocimientos de los alimentos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!